Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Elías y estaríamos en el capítulo número 26 de Kingdom Hearts. No está mal. Gente, ya casi casi estamos terminando el juego. A ver qué le pasa al Simba. ¿Habéis venido a ver a Simba? Pues, espérate, espérate el brillo. Hemos, perdón, hemos visto al fantasma de Scar. Un, hoy tengo la, uff, estoy cansado, perdón. Un augurio como ese solo puede pronosticar el fin de nuestro reino. No, aún así el rey Simba no moverá un dedo. Supongo que ser el hijo del gran rey Mufasa no significa que esté preparado para gobernar el reino por sí mismo. Confía en mí, Simba pensará en algo. La hora de pensar ya ha pasado, necesitamos que entre nación. Te creo que lo está haciendo la mucha chavada. Como lo habría hecho su padre, reinaba con orgullo y coraje. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, el poderoso Mufasa. Simba también es capaz de eso. Tengo mis dudas. Un momento, quiero hablar con Simba. No, 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 no. ¿Estás bien? No te parece tan bien. Hey Simba, ¿por qué no nos juntamos y hacer algo sobre ese Scar ghost? Parece que todos están preocupados por eso. Así que ahora es tu gran chance de mostrarles lo que eres realmente de hecho. Eso no te preocupa. ¿Por qué? No te preocupa. No te preocupa. No te preocupes. 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 Síndale. Me desplazas de escucharte decirlo, Simba. Primera de que te ayudas a Simba de cualquier manera que puedas. No te preocupes. Quien que Sora administra la parte peligrosa. Vamos a ver a Rafiki primero, estoy seguro que podrías decirnos algo sobre ese gato. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando vivíamos en el Oasis Simba siempre estaba preocupado, ha crecido, pero no ha terminado de madurar. Rafiki es muy rabio, él sabrá que debemos hacer. Si alguna vez estoy en aprieto, oíd lo que tenga que decir. Voy a subir a ver si me he dejado aquí arriba algún... algo. Ahí, aquí viene, mira. Qué yermo está todo. Simba sentía con admiración y respeto por su padre, y se compara con Mufasa, por eso se siente tan inseguro. Pues no es el único que se compara. ¡Oh, bien! ¿El rey está listo para reinar? Eso creo. ¿Qué sabe del fantasma de Scar? ¡Oh, sí, el fantasma! Un ser sin cuerpo. Se originó cuando el malvado corazón de Scar encontró al titubeante corazón de Simba. ¿Titubeante? ¡Oh, creías que no lo eras! Ahí va. Ese fantasma se parece mucho a un sincorazón. No sé. Es cierto, no lo sabes, pero si sabes que es perturbador y que está afectando a los corazones de todos en la tierra de los reinos, puede que no sepas qué es, pero eso no significa que no exista. El mundo está lleno de cosas así, y un rey debe saber enfrentarse a ellas. Esa es la prueba que tienes que superar, Simba. ¿Eso es todo? Vamos, tienes que contarnos algo más sobre el fantasma. No, hoy no. Las hienas del cementerio de los elefantes sabrán algo más. ¿Qué más da? Hay poco que este Simba pueda hacer. No digas eso, al menos está dispuesto a incultarlo. Quizá lo piense, pero... ¿Lo siente? Olvídalos ahora. Vamos al cementerio de los elefantes. Las hienas deberían de estar en el cementerio de los elefantes. Si podéis pensarla, todo dependerá del corazón de Simba. Una huerta ahí. Oh, f***. Mierda. Me marean. Y me perdí. Mierda. Mierda. Creo que era para acá Para acá Cementes de los elefantes Aceptamos Y no es fácil ni entrarse por aquí Wow A por ellos Mira, hay un peneje ahí Vamos a cogerlo Ay, qué zorro es Se quiere escapar Ya estaría Vamos a coger El TNJS No lo está ahí Ahora vamos a por ti Necesitamos correr Ay, conmigo Complicado esto Sin soltarlo Sin soltar el cuadro Me cago en la puta Más complicado coger el TNJS Que enfrentar a las hienas Coño Lo haré No sé cómo, pero lo haré Eso es Precisión milimétrica Ahí está Ahí lo pillo Ya estaría Falta uno Ahí está Joder, dona Vaya caramba Los claves de allá Están muy rotos Ay, no tengo yo todavía Quiero que diga lecho Ya estaría Espacio para accesorios Bien Bien, bien Oh, no I guess you caught us all What are we gonna do? Tell me about Scar's ghost Sorry We don't know nothing Oh, wait It's coming back to me That's the one that only hangs out around Freddy cats Right, Bonzai? Enough There he is Must be afraid he can't around here somewhere Simba, do something How does it feel to be king? Why do you get too inspired here, Vaya? After all, you are the son of the great Mufasa Where are you going? Where are you going? Ah, Simba, running away as always Simba Meter un boca a hombre Of course, Rafiki was right You mean, Simba's still unsure? Seems like Do you think there's some way we can help? Hmm We should start by talking to Simba some more Let's head back to the Pride Lands Where are you going from? Where are you going from, Ray? Ese is next Where are you going from? Where are you going from? ¡Ay! Ha huido. Sabía que no le superían a la fácil. Para enfrentarse a sus miedos debe ir donde pueda pensar por sí mismo, sin importar lo que piensen los demás. ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Pero a dónde está ahora? ¡Eh! Ya sé, debe estar en el oasis. Es nuestro lugar favorito. Genial, vayamos a ver. ¿Os mostraré el camino? Pero si ya hemos ido. No, tú no. Gimba podría olerte a una milla. Y su sospecha correría hacia las colinas. ¡Uf! Está bien. Voy a equiparme un accesorio más. Un punto de fuerza, ¿vale? Gufo que tienes. Gufo que tienes. Aspirar daño. Esto se lo voy a dejar Y yo a ver que me pongo Salto de tal ¿Qué más hay? Extra piro Extra invocar como negativo Va, me voy a estudiar esto Vámonos Otra vez Y yo a la otra vez Pues no mucho Ya no No ¡Sí! 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 Buena ¡Sí! ¿Para acá? 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 Un programa? ¿Para acá? 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 ¿Para acá?